Muy buenas, buenas, muy buenas. Estamos aquí en otro vídeo más para el canal, que es el final de Death in Light. Recordad que encarnábamos a Randall, un padre de familia, que mis amigos le estaban ayudando a buscar a sus mujeres y hijas. Y en el final del director nos quedamos aquí atascados, una especie de ruinas y demás, que es esta rampa de aquí, pues eso es la salida. Bueno, conseguí salir después de la partida. Vamos, llegamos. Listo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! ¡No! Tiene que ser algo con la ventana por lo que veo Pero si me dan tantas balas es porque me dan mal La ley de los videojuegos Si te dan las balas ¡Vamos! Vale, eso ya sé lo que tengo que hacer Pero no me voy a encargar de jugar algo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 la cosa es morir ¿no? me falta un pequeño impulso pues voy a empezar desde detrás cuando le doy a estar se pausa un montón hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Ustedes son más peligrosos que los muertos! ¡Suscríbete al pueblo! A lo mejor había algo, pero... Me di la primera vuelta hace ya... ...un tiempo... ...y a lo mejor ya lo tengo que hacer. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Mierda! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Echarlos a los chacales! ¡Madre mía, cómo estoy! ¡Malditos asesinos sin escrúpulos! ¡Malditos asesinos sin escrados! ¡Malditos asesinos! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo Es que era el antropinario Esto es casi el final Aquí en plan... Si, quilo Ahí no Tengo que decontaminarte Estoy bien, estoy limpio, te prometo Estoy seguro de eso Y más importante, eres una chica hermosa Pero tenemos que asegurarse que no te va a golpear El baño nos ayudará a asegurarse Puedes retirar tus vestidos No, por favor No, 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 no Aquí, se ha vestido ¿Qué? ¿Cómo me encontraste? Las personas que hacen ruido Se hacen mucha atención ¡Claro! Tenemos que salir de aquí Wayne, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está Sam? Y Ben Están todos muertos, Estela Pero dicen que esto estaba seguro Que nos colocaron en cuarentena Que Seattle... Acabas visto con tus ojos Están muertos El sangre en tu saliva es la única cosa real Hay una cosa real que tenemos, Estela Ahora, ¿Has visto a mi esposa y hija? ¿Sannon? ¿Lydia? No, Randall Pero tienen personas que se caen en todo el mundo Pueden estar aquí en algún lugar Vamos, vamos, vamos Tenemos que encontrarlos y dejar este lugar Ah, es... O sea, que están pasando Ah, 10 pueblos Vamos a salir Deberíamos cerrar la fuerza Si queremos seguir Vamos 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 ¿Qué es tu equipo favorita de la base? ¿Flaxheads? Shut up, dumbass Todos los sellads de la base están muertos Just como el otro No Adiós Preangar No 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 ¡Suscríbete, Randall! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Es que ha dicho no sé qué, raza? ¡Que me he vuelto! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uf, ya, tío! ¡Es que no caía! Estaba yo ahí en mi rollo, en plan, allí, allí... ¡Ya! ¡Randal! ¡Ah! ¡El boulder está llegando! ¡No me preocupes, estoy aquí! ¡Ya! 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 No te preocupes, yo estoy aquí. ¡Hands up, intruder! ¡You're dead! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, tío Venga ya, ¿cómo me pones uno ahí? Esto es de mala fe, esto es de mala fe, hombre Eso no se hace ¡Hasta, la mano! ¡No me ha dado tiempo! ¡Es que no te da hambre! ¡Me quedan ahí! ¡Estoy aquí atragando! ¡Randal! ¡Un bóndor está aquí! ¡No te preocupes, estoy aquí! ¡No te preocupes, estoy aquí! ¡No te preocupes! ¡Locked again, Wayne! ¡I'm sure this door opens from the other side! ¡Gracias, chau! ¡Randal! ¡I'll find a way to open this door! ¡Don't let them get inside! ¡Okay, Wayne, come on! ¡Here it is! ¡No los van much longer! ¡No! ¡No! ¡That's Stella! ¡Cambio! ¡Hurray, Stella! ¡Through this hole! ¡I'll catch you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los sprites, los fondos, los jugos de luces... Ah, no son las increíbles. Y la evolución del personaje no me esperaba esos cambios. Yo al menos por mi parte. Ya lo había jugado hace ya... ...un 20 años o algo así. De hecho, si os ha gustado darle like, compartir... Y bueno, este es el cierre de otra de las series. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta pronto! ¡Cuáles son buenas!